Bueno, y ahora me voy a poner serio para comentar una noticia que pensaba que nunca diría, amigos. Va a ser rápido. Españoles, valencians, Rita Barberá. Bueno, la carrera de Rita Barberá en el PP ha muerto. Un respeto, porque estamos hablando de la creadora del peinado Socarrat. Y de tantas y tantas cosas que ya ahora, joder, no sé por dónde empezar, ¿no? ¿Os acordáis cuando todo el mundo la quería? Rajoy tampoco. Entonces, Rita, a ver. Rita deja el Partido Popular porque el Tribunal Supremo la ha imputado en el blanqueo de capitales y crímenes contra la peluquería. Ha blanqueado tanto esta mujer que en el PP ya la llaman la neutrix futura. Otro aspecto, también hay que decirlo, a la del anuncio, pero bueno, en fin. Eso sí, no todo iba a ser bonito. Rita, esto es de esta tarde, ha decidido mantener su escaño como senadora. Muy bien, ¿no? Dice, ¿qué creéis, que me vaya del partido? Vale. Del partido, sí. Pero el senado, no. Senado, no me voy. Pues, ahora... Ahora, en vez de representar al Partido Popular, pues va a representarse a sí misma. No se va a hacer un partido ella, para ella sola. Pues partido para pillar, a lo mejor, ¿no? Se ha quedado como pegada al sillón del senado. Ella lo llama Socarrat, ¿no? Entonces van a tener que ir ahí con una espátula para meterle... Bueno, Valencia está de luto. Hoy solo tenías que ir por Valencia y ver a la gente triste echa polvo. Hoy la horchata salía medio negra. Hoy los fartóns están a media hasta. Que eso es para verlo también. Bueno, y como tiene pinta que al PP no le van a hacer ningún homenaje, porque se vaya y eso... Y nosotros creemos que esto no puede ser María Teresa. Entonces, sí, siempre va junto, ¿no? No puede ser María Teresa. Va, hostia. Va que lo estaba dejando también, como lo de Rejón. Bien. Le vamos a hacer nosotros el homenaje que nadie le hará en su partido. Compañeros, por favor, adelante. Gracias. Rita Bárbara. Bien. Gracias. Gracias. Vamos, con vuestro permiso, vamos a dedicar unas palabras a la que fue una de las más grandes del Partido Popular, pero literalmente, vamos, que en todos los niveles, a todos los niveles. Pirata, por favor, una melodía para esta música. Pirata, es un entierro, es un entierro. Sí, es un entierro, gracias. Sí. Sí. Rita, tú te vas del PP, pero nosotros nos quedamos con tu pelo y tu collar de perlas, las únicas partes incorruptas de tu ser. Ahora que ya no estás en el Partido Popular, podemos decir que vuelves a ser una grande y libre. Entonces, por favor, todos en pie, si no os molesta, podéis sacaros el forro de los bolsillos en señal de luto. Así, yo lo voy a hacer. Bien. Oración. Rita nuestra que estás aforada, imputado sea tu nombre, vuelva a nosotros tu dinero blanqueado. Hágase tu voluntad, en Valencia como los juzgados también un poquito. No te comas nuestro pan de cada día y perdona nuestros chistes, así como nosotros perdonamos tus peinados. No nos dejes caer en la prevaricación y líbranos de aznar. Amén. ¡Viva el calorez! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!